Hola amigos, ¿qué tal? El día de hoy vamos a hablar sobre 5 consejos para mejorar tu marca personal en redes sociales. El primer consejo es cuida tu foto de perfil y la descripción que hagas de ella. La foto de perfil es el primer contacto que tienen las personas contigo y principalmente las personas que aún no te conocen mucho. Evita poner el escudo de tu equipo de fútbol, la foto de tu gato o por más hermoso que sea tu bebé, trata de no ponerlo en la foto de perfil. Las personas quieren conocerte a ti y saber quién eres cuando te están buscando. Evita también fotos, por ejemplo, cantando en un karaoke o sin ropa en la playa. Parece obvio, pero hay personas que sí lo hacen. La descripción que pongas debajo de la fotografía en tus redes sociales también es importante. ¿Cuál es tu posicionamiento buscado? ¿Qué quieres que las personas piensen de ti? ¿Es un profesional? ¿A qué se dedica? ¿Cuál es tu valor diferencial? ¿Cuál es tu aporte profesional a la sociedad o a las empresas? Esto es muy importante. El segundo consejo es selecciona bien a tus amigos. ¿Cuál es tu networking? Parece simple, pero es un poquito más complejo cuando uno quiere construir una marca personal en redes sociales. Una marca personal digital. Dime con quién andas y te diré quién eres. ¿No les ha pasado algunas veces que alguien les escribe a alguien que ustedes no conocen y lo primero que hacen es ir a ver ¿y amigo de quién será? ¿Quiénes son sus conocidos? Así es que, segundo consejo, escojan muy bien a sus amigos en las redes sociales y por supuesto en la vida real también. El tercer consejo es publica contenido de calidad. Esa persona siempre está hablando de ese tema. Debe ser un especialista. Le gusta tanto esa área que debe ser un experto. Siempre coloca contenido de calidad principalmente alineado con tu posicionamiento. Trata que no sea aburrido. Siempre tiene que ser flexible, dinámico y entretenido. Si tú escribes en un blog, mucho mejor, pues el contenido no sólo será de otras personas, sino también será tu contenido. Y esto dará que hablar sobre lo que sabes, sobre lo que eres experto. Y esto ayudará a alinear tu posicionamiento buscado con tu posicionamiento real. El cuarto consejo para cuidar y crear tu marca personal en redes sociales es selecciona muy bien tus fotografías. Esto tiene que ver con el contenido, pero también tiene que ver con tu esencia. Una imagen vale más que mil palabras. Por un lado, evita las fotografías en los bares, con muchas botellas, o saltando en las discotecas, o con poca ropa en la playa, salvo que tu posicionamiento buscado sea ese. Por otro lado, selecciona fotografías que te ayuden en este posicionamiento buscado. Busca tomarte fotografías con personas referentes en tu área. Dime con quién andas y te diré quién eres. Busca referentes, anda a congresos, selecciona las personas con las cuales te vas a tomar fotografías. Esto dirá mucho no sólo de con quién andas, sino también quién eres. Y el quinto consejo no menos importante en todas las redes sociales es atiende a tu comunidad. Si quieres crear una marca personal cercana a tu público, siempre responde cuando te escriben. Es una responsabilidad estar en redes sociales y las redes sociales son bidireccionales. No se trata sólo de emitir información, sino también estar atentos a lo que te escriben. Si estás en Twitter, si estás en Facebook, si estás en Instagram, en cualquier red social que estés, tú tienes la obligación de responder, de atender a tu comunidad. De esa manera serás una marca personal que está muy cerca a ellas. Y mientras más cerca a las personas estés, más potente será tu marca personal. Muy bien amigos, entonces el día de hoy hemos hablado sobre 5 consejos para cuidar o crear tu marca personal en redes sociales. No se olviden de suscribirse a mi canal y nos estamos viendo muy pronto en otra sección. Hasta la vista.